Argentina y Polonia jugarán este miércoles desde las 16 horas Argentina, desde el Estadio 974 en la ciudad de Doha, por la fecha 3 del Grupo C del Mundial de Qatar 2022, con televisación de la TV Pública y Taze Sports. Argentina saldría con Emiliano Martínez, Gonzalo Montiel o Nahuel Molina, Nicolás Otamendi, Cuti Romero o Lisandro Martínez y Malco Zacuña, Rodrigo de Pol, Enzo Fernández o Leandro Paredes, Alexis McAllister, Ángel Di María, Lautaro Martínez y Lionel Messi. Polonia con Joisiecz Czesny, Mati Cash, Kamil Glick, Hakuk Iwior, Bartosz Berezinski, Gregors Krihowiak, Christian Bielik, Piotr Sielinski, Premislaw Frankowski, Arkadiusz Milik y Robert Lewandowski.